Deje uno en coma Nooo Me meto, me meto, me meto No me remata, no me remata Julio Se están pegando, se están pegando Vente, vente, vente ¡Curre Julio! Se están pegando, se están pegando Julio ¡No, no te estoy levantando! Ok, no está de gente eh Los escucho ¿Dónde están? Los escucho Los escucho A ver, estoy viendo Al lado mío Que asco tú Enemigo derribado Enemigo derribado Recargando ¿Dónde está? ¡Ay! Recargando Enemigo eliminado ¿Cómo te sento conseguir esa eliminación? No luches quieto, Pache Te van a poner tremendo balón en la cabeza Esa sí Eh, escucho, escucha abrirse una puerta ¿No pichó? No, capaz fue abrir la cápsula Abriendo la cápsula Sí, vamos, vamos, vale ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, Julio? ¿La caja? ¿La caja? Ah, esto es un... Para hacer tu ulti ¡Wow! ¡Wow! ¡Épico, eh! Ven y puse el ulti Si querés, acá A ver Y bueno... Nos fuimos Vale, vámonos ¡Eh! Hay un esto ahí arriba Cuidado arriba ¿Pues que es un escudo? Un dragón Si vos pasas cerca... Sí, pero lo que tiene morado... Es una caja No... Tenés que matarlo para que la tire Nada... Y hay algo morado en la caja Estamos un poco jodidos de... De esto, de escudos, ¿verdad? Tengo gente ¿Puedes marcarlo? Al lado mío Veamos que tenemos... Estoy yendo... Aguanta... No tenemos... Tenemos escudos grises, ¿eh? ¿Estoy? Se ha lanzado un bar de suerte Se va uno para allá Están disparando de la cara a la derecha ¿Dónde estoy yo hay gente? ¡Eh! Tengo uno detrás ¿Qué has descubierto? ¡Julio, Julio! ¡Julio, Julio! Wilkep, dije uno en coma acá adentro ¡No! ¡No! Me estoy curando, Julio Me estoy curando, me estoy curando Wilkep, corre Tengo el tío aquí, ¿eh? Voy Estoy, 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 estoy Joder ¿Dónde es Julio? ¡Me viene, me viene, me viene! Sí Están ahí Voy a pegar los dos ¿Vale, muerto? Ya más Una corriente hacia el fondo Y uno, tres, cuatro, ojo Vale Vale Me pegué de abajo ahí Ahí sí ¿Lo tomaste Wilkep? Buenísima A tu izquierda Wilkep, a tu izquierda ¿Me lo podéis marcar? Hay gente acá abajo, eh, ojo Vale, le piqueo por derecha a esos, eh Hay gente ahí, Pache, ojo Está jodido ¿Tú? ¿Tú? Marajan de todo lado, boludo Estoy curando Vale, pues ¡No! No, Pache, no, no Para, Pache, 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 vení Estoy seis, pero necesito ayuda ya, eh Tenemos gente acá encima Baqueo ¿Me lo tengo que curar? Necesito que le disparen Estoy tomando ¡Ataque aéreo! No, morí ¡Lo tengo justo! ¡Ha rebiltado! ¡No tiene escudo! ¡No! Me estoy curando otra vez Viene en la zona, Pache, eh ¿Está al lado tuyo? ¡Márcamelo, Pache! No, está aquí, está aquí metido ¡Márcamelo! No importa ¿Está ahí? ¿Está muerto? No Pues está sigue ahí el tío, eh Hay que irse, eh Por ahí Bueno Cubio, no tienes escudo, eh Acabo de tirar un escudo azul porque encontré un Evo ¡Ah! Hay uno de violencia, man Uy, ese está buenardo Pero prefiero levelear el mío Aunque no sé, porque quedan cuatro pelotones, nomás Bueno, ya fue Bueno, vamos a juntarnos, anda, que estamos como muy solos ¡EU! ¿Qué? 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 Como si estoy de ruta ahora con las armas? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sí tengo buen armamento! ¡Nos carrega! Tengo buen armamento y complicado que nos ganen ¡Acuentad! Ey, ¿y eso? ¡Disparo a la derecha! ¡Eh, se están tirando! ¡Miramos ahí, ahí! ¿Dónde? ¡Están ahí! ¡Estamos en el anillo! ¡Ahí, ahí! ¿Los ves? Sí, 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 déjalo, déjalo, se cansa un poco más ¡Están mirándolo! ¡Aguantámoslo, aguantámoslo! ¡Sácalo! Le hacemos la... La 20 y 14, la envolvente La emboscación La emboscación No nos han visto, ¿eh? No nos han visto Se viene, eh ¡Uf! Los engancho aquí, eh ¡Dale, le damos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, what's up! Me estoy curando Por abajo ¡Aquí, aquí! ¡Dalecha! ¡Está sin escudo! ¡Está sin escudo, Will! Está en uno ese Creo que hay uno que nos rodeó Necesito recargar Necesito recargar Le tiré uno He derivado uno ¿Va hasta el otro? ¡Habrá rodeado por abajo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó hasta ahí con ustedes? ¿Qué pasó? Que tira el ulti Tira el ulti Que tira el ulti Me cura No tengo balas Lo tengo por acá ¡Ah! ¡Lo tengo acá! ¡Me mata, me mata! ¡Me mato! No tengo balas Pachi, ¿tenes balas pesadas? Eh, no Vamos a matar a este ¿Vienes Julio conmigo? Estoy haciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Will? Salió corriendo, no sé para dónde Nos queda un minuto para que se cierre el anillo La bandera de la mía Uy, no te remató, no sé ni cómo ¿Dónde está el otro cuerpo acá? Uy, están acá de vuelta Uy, ¿y esto? Pulso, ayuda Esa tiene escudo, ese es Julio Hay uno rotísimo Está en uno, está en uno y en otro ¡No, Julio! ¡No, no estoy la marca! ¡No! ¡Derecha, derecha, aquí! ¡Aquí, aquí! Está, lo tengo encima Se tira por la escalera No, por fondo, creo Me queda ese solo, Julio ¡Bien! ¿Te puedo levantar? No, 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 levántame, levántame Bueno, por eso, tenemos dos segundos ¡Ay, no llego! Tienes que correr ¡Atención, anillo en movimiento ¡Gracias por eso! ¡Recargando mis escudos! ¡Recargando mis escudos! ¡No! ¿De dónde los disparan? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vieja! ¡Estás allá enfrente! ¡Lo puedo ver! ¡Soy la parca! No podemos agarrarle la bandera Del otro ¡A la derecha, gente! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡A mi derecha! ¿Qué significa eso de la parca? Que soy el que va matando en la partida ¡Le damos a eso! ¡Estamos en el medio de los doyos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un poco de ese de cabeza ahora, eh! ¿Tenés balas, man? ¿Balas de qué? De wingman, tengo siete ¿Qué son las verdes? ¿Las de wingman? Sí, las verdes ¡Toma, toma! ¿Y las naranjas también tenés? Naranjas, sí ¿Necesitas más? No Fíjate si puede agarrar La tienda está abierta Vale Hay que mirar A ver dónde nos podemos meter Tenemos uno ahí delante A mí me lo damos por derecha Me meto con el ulti derecha Me meto con el ulti Dale, yo avance un poco ya Estoy contigo, Julio Lo teníamos en mi marca, eh Dale, dale Subo Estoy viendo por derecha Te estoy siguiendo yo Tengo un escudo dorado Yo de esto Tenemos 30 segundos Para llegar al siguiente anillo Si caéis No pienso llevaros a cuestas Eso cuando te tiras el escudito ¿Viste? El azul Te tira doble Y más rápido encima Así que aprovechalo ¿Cómo? Cuando te curas con los escudos Al tener ese escudo Ah, te lo tiras más rápido, ¿no? Más rápido Es la mierda esa Sí Acabo de ver uno ahí arriba Había dos, eh Sí, son dos, Pache Ahí está Vale Están ahí adentro ¿Qué quieren hacer? Allí está el blanco Me gustaría tomarlos de sorpresa Me tiro con el ulti ahí ¿Aparecemos en la cara? Si le puedo aparecer arriba Vale Aparece arriba Lo veo, eh Está subiendo Un enemigo amistazo Tomamos este que está solo Entonces creo Vení No, no, no Son dos Nos vieron, creo Nos vieron, Julio Ok Ya estamos dentro Del siguiente anillo Cuidado, Julio Cerró para nosotros Voy a volver para allá Volvemos atrás Hay que tomar la altura Si podemos ¿La altura cuál? Uh, nos revelaron Eh, nos han detectado Ahí adentro de esa casa Estamos bien Nos quedamos ahí Está ahí al otro lado Creo que había uno ahí Sí, sí, por izquierda Guarda, guarda, guarda Vení, vení Recargando Me estoy jurando Recargando Vení, Pache Vení Voy, voy, voy Espera, espera Otra vez me revelaron ¿Estoy yendo? Vení para acá, dale No tengo dos botiquines, Julio Toma Vienen Arriba ¡Ay, Pacheco! Lo tengo al lado mío, Pacheco Nos están rodeando, bro Son dos pelotones Vale, peleé en sí, man Me tiro el ulti y salimos de acá, eh Si se nos complica Cuidado atrás, Julio Cuidado atrás Julio, tu izquierda Julio, tu izquierda No, van a abrir la puerta No, morí Me estoy jurando No Vámonos, Julio No Dejé uno en goma No Me meto, me meto, me meto No me remata, no me remata, Julio Se están pegando, se están pegando Corre, vente, vente Corre, Julio Se están pegando, se están pegando, Julio No, no te estoy levantando No tengo escudos Tengo un Fenix, ¿lo mataron? Cuidado, cuidado, cuidado Espera, espera, me curo Me curo, me curo, espera, espera Voy a ver si puedo matar a alguno Necesito recargar mis escudos Dale, estoy Están acá dentro Están acá dentro Estoy, estoy, estoy Se está curando Allá hay otro Uh, le rompí, le rompí el escudo, le rompí el escudo, Julio Tome uno Tengo que curar, me tengo que curar Me tiró una bomba, no sé qué tiro No Buena Te quedaste solo, te quedaste solo Te quedaste solo, Julio Uh, vamos Nice Nice Let's go Uh, qué partida Let's go Amigo, qué lindo final Ah, Dios F*** Uh A E ¡Suscríbete!